muy bueno amigos gracias por estar nuevamente en lo que es en master video servicio esta ocasión les traigo lo que es el unboxing de la sx 700 una fuente de poder bastante bastante compacta que es el formato sfx pido disculpas por no haber subido algunos vídeos desde hace unas semanas atrás he estado un poco ocupado pero aquí volvemos con estos unboxing en lo cual son bastante interesantes silverstone pues se ha caracterizado por ofrecer este tipo de fuentes de poder para los que son amantes de los gabinetes y tx o formatos reducidos y sin duda esta fuente poder dejará mucho mucha especulación con referente al tamaño ya que estamos hablando de un formato bastante pequeño a comparación a las fuentes normales eso no quiere decir de que el rendimiento sea sea malo lo único que tenemos algo reducido lo que son el cableado y todo lo demás como podemos apreciar la caja que si el bolso nos presenta tiene bastante información interesante como ser en lo que es el modelo en sí de la de la serie que es la sx 700g que la g es referente a lo que es la certificación plus gold también nos informa nos deja ver el estándar verdad que es sfx verdad y también algunas características principales como ser el soporte con referente con referente que tiene tenemos un ventilador de 99 milímetros verdad es bastante pequeño si lo comparamos a un ventilador de 120 verdad con un máximo de sonoridad verdad en lo que es lo máximo de 18 decibeles todos los capacitarios son totalmente japoneses con certificación gold verdad maneja lo que es un real verdad de 12 voltios verdad tiene una regulación y una regulación de ruido verdad en la del 3% es totalmente modular ojo a esto y los cables son totalmente planos y fácil de manejar esos son de las características que sirve son los presentes en lo que es este tipo de fuentes de poder un detalle con respecto a esto es que esta fuente a pesar de que es pequeña es algo interesante ya que posee totalmente los conectores verdad son totalmente modulares eso quiere decir que nosotros podemos colocar verdad los cables que nosotros necesitemos claro está verdad que el formato es bastante pequeño y es bastante limitado a lo que nosotros vamos a poder conectar en los costados tenemos el diseño verdad que nos presenta la caja verdad bastante llamativo verdad es sólo la información con referente a lo que es el diseño y todo lo demás me gusta bastante el el empaque que utiliza silverstone en esta fuente en la parte trasera tenemos características importantes verdad como ser lo que es la eficiencia de la certificación la información que tenemos con el riel de 12 información de lo que es la regulación del 3% tanto en sonido verdad y en el rendimiento de inestabilidad información que es bastante importante a la hora de escoger una fuente de poder y también tenemos las características en diferentes idiomas para que es lo más principal que silverstone presente en el empaque y aquí hay algo bastante importante que tenemos son las especificaciones y los conectores que nos incluyen tenemos un conector de 24 verdad pines nada más uno tenemos un solo conector de 8 verdad para conectar a la tarjeta madre tenemos pci express tenemos a por 6 tenemos para los los famosos molex tenemos por 3 y un flop y eso es lo único que nos incluye también nos presenta lo que es el lo real esa posición de 3.3 tenemos el de 5 el de 2 y todo en la línea de 12 tenemos 58.4 amperios para un total máximo verdad en total de potencia de 700 watts por parte de lo que podemos apreciar en lo que es el empaque y todo lo demás creo que es bastante bastante bueno la información que nos presenta silverstone siempre se característica por ofrecer suficiente información para el usuario que opta por sus productos ahora pasamos al siguiente bloque donde les voy a mostrar un poquito lo que nos incluyen los manuales que siempre 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 lo incluyen también y ver un poquito en énfasis lo que es esta fuente de poder de la marca silverstone bueno volviendo a lo que es esta parte número 2 del segmento del unboxing de la sx 700 g de la marca silverstone ya procedía lo que es sacar todo lo que nos incluía la caja de la fuente de poder aquí tenemos lo que es el empaque verdad bastante protegido de la fuente tenemos lo que son los cables y aquí tengo lo que nos incluye con referente a la información tanto como es la garantía y todo lo demás que debemos de saber y de tener en cuenta a la hora de de informarnos con respecto sobre esta fuente de poder vamos a mostrarles aquí un poquito esta es información que nos incluye pues puede decir que está en chino no sé qué significa y aquí tengo lo que es la garantía verdad información de la garantía bastante importante siempre pegar como dicen una leída al respecto y tenemos información de la fuente verdad tanto lo que es el manual para el uso estamos acostumbrados nosotros aquí en latinoamérica verdad principalmente en mi país de que no leemos los manuales porque como ya sabemos instalar pero siempre es bueno pegar una leída para que nosotros nos informemos si es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta siempre y aquí tenemos el otro manual que es referente siempre a la misma fuente verdad con referente a las capacidades tanto los voltajes de entrada como los voltajes de salida y todo lo demás esto es por parte de lo que nos incluye sobre la información que nosotros podemos encontrar dentro de esta parte ahora la parte interesante voy a hacer un lado esto la parte interesante es lo que nos incluye con los cableados aquí tenemos el cable de 24 pines verdad que nos va a permitir conectar lo que es la fuente de poder hacia la moda por esto es bastante interesante un detalle que les voy a mostrar aquí que considero que debemos de tomar en cuenta siempre ojo al detalle ya que están fuentes de poder no son para uso de como decisión de la configuración que comúnmente nosotros tenemos este es un formato bastante reducido con si bien es cierto tiene una capacidad bastante buena estamos hablando de 700 watts con una certificación gol pero no quiere decir de que ésta no vaya a servir tanto en en algunas configuraciones demasiado extremas si puedo decir de que lo va a soportar pero vamos a tener la limitante con los conectores que nosotros nosotros vamos a necesitar si queremos conectar varias unidades de tarjetas de vídeo si queremos conectar varias cosas vamos a tener siempre una pequeña limitante y los tamaños de lo que es el largo de cada uno de ellos si vemos este cable bastante no es como se llama suficiente suficientemente largo vamos a tener una una limitante a la hora de de conectarlo en lo que es si utilizamos los gabinetes tradicionales eso es bastante bastante que debemos de tomar en cuenta si alguno está optando por optar comprar este producto para lo que es el uso normal va a tener ese pequeño problema y no va a poder instalar esta fuente de poder aquí tenemos lo que son los dos cables que nos incluyen de lo que es para tarjeta de vídeo en todas las fuentes de silverstone nos incluye como diferenciamos los cables de las pc express es porque tiene los conectores en color azul eso es un detalle que es bastante bueno y considero excelente por parte de silveston siempre incluirlo no sólo en su gama alta sino en lo que es la gama más bajas aquí tenemos o seguir demostrando este es el conector verdad que tenemos el de 8 pines verdad que va directamente a lo que es la fuente de poder hacia nuestra model por este cable si es un poquito un poquito más largo pero siempre considero de que debemos de tener en cuenta de que son bastante a mi criterio son bastante pequeños esos en lo personal verdad eso es como un consejo que les doy para este tipo de fuentes de poder y aquí tenemos los demás cables tanto lo que son los molex verdad y los dos atas sólo nos incluye un molex nos incluye dos atas y las conexiones para nosotros conectarlo y también un conector verdad que no entiendo hasta el día de hoy si alguien tiene alguna idea para qué sirve este tipo de conector pues me lo deja en un comentario de este vídeo porque en realidad hasta el día de hoy no entiendo la lógica de incluir esto pero bueno eso es lo que los fabricantes colocan y ni modo tenemos que tener tenemos también nos incluye dentro de los accesorios tenemos lo que son los los cuatro tornillos que es bastante bueno siempre recordarlo y por último el cable de poder que no es tan es un cable normal verdad no es totalmente grueso como las otras versiones de más potencia de silverstone del buen específicamente en fuentes de poder pero sin duda cumple con lo que nosotros necesitamos para este tipo de fuentes de poder ahora vamos a hacer un lado para proseguir con este unboxing y aquí tenemos lo que la fuente de poder en sí protegida con este material que no sé si es plástico no sé poliéstereno no no sé por aquí les voy a mostrar algo que es lo personal me deja bastante impresionado lo que esta fuente de poder como podemos apreciar mi mano no es tan tan grande les diré y sinceramente es pequeña la fuente de poder a comparación a una fuente normal vamos a proceder a sacarla de aquí más a un lado esta bolsa y aquí tenemos lo que es la fuente verdad la fuente de silverstone la sx 700 es un modelo bastante bastante pequeño verdad siempre las características verdad de incluir la pegatina verdad donde nosotros vamos a ver la información tanto de cada uno de los rieles y la potencia máxima en la parte trasera tenemos lo que es el botón de encendido y apagado más el conector donde nosotros vamos a colocar el cable de alimentación el otro costado tenemos etiquetas verdad y en la parte que nos interesa más tenemos lo que son los conectores tanto para las diferentes conexiones de tarjetas de vídeo lo que son los periféricos y tanto el cable de 24 pines con el cable de 8 para lo que es la moderna como vemos el formato que nos presenta esta fuente de poder de parte de silverstone es bastante buena este es el ventilador que nos incluye estamos hablando de 92 milímetros con una sonoridad máxima de 18 decibeles por parte de las informaciones técnicas considero que esta fuente para lo que es el formato y por la presentación que nos incluye es bastante buena es estaré realizando lo que son las pruebas al respecto y les traeré lo que es mi experiencia respecto con referente a este modelo si vale la pena incluirlo en una configuración y tx que como sabemos las 7x o los factores más reducidos son de gustos para lo que son tareas no son exigentes al respecto pero consideramos siempre ofrecer la mayor cuidado que debemos de tener al escoger una fuente de poder verdad por parte de lo que es este unboxing verdad de la marca silverstone espero les haya gustado y cualquier consulta pueden dejar su comentario y nos vemos a la próxima chau amigos